no hay ni calendario todavía, oficial no hay y no va a haber rol de exámenes tampoco hasta que posesionen a las nuevas autoridades, yo creo que ellos ya van a poner a los días pero adelantamos para que escriban bien el nombre de la materia es esta, no la que está en la papeleta ni en el programa, está mal escrito es así en singular, probabilidad y estadística 1 ustedes tienen en su papeleta probabilidades y estadísticas con S en plural no es así es así, así como está ahí bueno, la sigla por si acaso ahí está la sigla el grupo, el horario el profesor el programa analítico está en la plataforma Mugle y el material de estudio también está todo desarrollado con ejemplos con ejercicios resueltos propuestos esto está en Mugle yo solo voy a pasar de clase lunes y viernes miércoles destino para para hacer ejercicio para preparar ejercicio aplicación bueno, aquí hay más la bibliografía está en el programa analítico ahí están los libros como me pueden leer no están obligados a comprarme un libro si quieren compran si no no también y es posible que tengan ayudantía pero es porque quieren no va a ser pagado porque esta materia no tiene ayudantía porque quieren pasar clase no va a ser cadena si quieren hacer alguna pregunta Buen día ingeniero la ponderación podría decirla ahorita o nos fijamos directo en el programa analítico les digo ahorita ya les digo les digo ahorita lo que no les puedo decir es el error de examen todavía pero la ponderación es verdad ahorita exámenes 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 y para la ropa si hubiera exámenes parcial voy a tomar dos sean presencial o virtual en dos exámenes por exámenes parcial cada examen parcial va a ser 20 y los dos 40 examen examen final también va a dar 40 y suman 100 esas son las ponderaciones en el material de estudio aparece sin trabajo práctico si hay exámenes presenciales en esa fecha deberían presentar presenciales no me mandan nada me entregarían en la facultad entonces hay que ir haciendo los trabajos prácticos de la plataforma claro como todos vamos avanzando pueden ir avanzando pueden ir haciendo y si ya saben también pueden ir haciendo el examen si si el examen fuera virtual esta vez no voy a perdonarse el desarrollo me lo tienen que mandar pero en la plataforma no me manden al bazar no lo puede mandar a la plataforma me dice por eso le he mandado a su bazar no, no, no sirve mejor no manden ni lo voy a mirar para eso detalle si es que hubiera examen virtual en lo posible vamos a tomar para presencial vamos a buscar cómo dar si hay más preguntas buenos días ingeniero una pregunta si llega a hacer examen presencial lo que estamos en provincia cómo haremos cómo le dice si fuera hacer el examen presencial lo que estamos en provincia cómo haremos no lo he escuchado no lo he escuchado bien entrecortado sale si lo que estamos en provincia si fuera el examen presencial cómo haremos el examen ya lo entendí tiene que venir pues claro las clases son presenciales por la pandemia nomás se ha hecho virtual hay una carrera virtual ese es muy diferente y los exámenes también son presenciales si hay que la carrera es virtual los exámenes son presenciales tiene que venir claro ya lo entendí ok esa era mi duda sí sí tiene que venir disculpe el anterior el anterior semestre la plataforma andaba mala y justamente eran semanas de parciales y cosa que a veces no permitía mandar algunas fotos o se colgaba la página ¿qué otra alternativa nos podría dar si volviera a ocurrir lo mismo en la semana del examen para poder mandar unos dos tres nomás si todos han mandado si es la misma plataforma unos dos tres nomás reclaman no le di tiempo esa es otra cosa por eso vamos a tratar de de hacer presencial para que no haya ese tipo de reclamo ya ya está todo normal creo ya todo tan vacunado si le da ya no le da fuerte ya un refío no si si hay más preguntas ¿quieren otro tipo de información qué libro puedes recomendar para utilizar en este semestre ya no me ha escuchado le dije está en la bibliografía y la bibliografía está en la plataforma está en el programa analítico al final está la bibliografía de la materia muchas gracias que hace rato no me ha entré el programa analítico está ya y el programa analítico está en la plataforma y el material de estudio también está en la plataforma es un apunte que está todo desarrollado unidad por unidad yo tengo un librito pero no no es el ensayo informa en el centro interno de sistemas en el centro interno de sistemas lo ven en la facultad centro interno de sistemas en la planta de abajo pero son problemas resueltos y propuestos también otra pregunta otra pregunta cortemos ya el viernes es feriado nos despedimos hasta el lunes el próximo lunes directo nos veríamos el viernes es feriado ya les dije paso clases lunes y viernes miércoles no entonces nos vemos el lunes que les vaya bien jóvenes chao chao hasta la próxima